En otro tema, la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena de 12 años de prisión en contra de Carlos Alberto Pizarro, cantante de reggaetón conocido como Alberto Stile. Recordemos que este caso se remonta a 2012, cuando Alberto Stile fue acusado de disparar en dos ocasiones contra Edwin Alfredo en Ahomoná, en una finca en Copacabana, y a quien dos años después murió por la gravedad de sus heridas. Alberto Stile actualmente es prófugo de la justicia y se conoce que vive en Miami, Estados Unidos. Tras conocer la decisión del alto tribunal, el cantante de música urbana dejó un mensaje a través de las redes sociales. A veces las situaciones de la vida ponen tu vida en juego, pero cuando pones a Dios delante de todo, no hay por qué temer. El que no tiene hecha no tiene sospecha y confío en Dios que todo saldrá bien.